820, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820 No tientes, la zona nunca miente No sientes, mejor que no contestes 820, cada más fuertes La vida muy dura, tira pa'lante Niño pequeño, vive de aguante Mucho tonto que se la da, pero poco solo de verdad Buscando cash en la calle de pequeño, lo hacía fast Mucho envidioso, me quiere ver mal Y yo tranquilo, viviendo en rural Con mi jao a todos los lados No para, no para Buscando la lana, no entiendo Y comparan, si de frente se asustan No voy a malas, los míos son duros No hace falta balas Hasta más niño, te da la cara Y luego te embalas Y luego te embalas Por más que hablas, nunca disparas Hablas de bloque y nunca te paras Muchos artistas, poco igualas Empezamos en esto Como si nada, no quieren ver mal Pero mira como me lo tomo yo normal En la calle no se habla, menos afical Tú crees que vende, vende pa' fumar Beneficio limpio, se gana sin piedad No queremos racismo, queremos igualdad Ey, ey No tientes, la zona nunca miente No sientes, mejor que no contestes 8-20 cada más fuertes No tientes, la zona nunca miente No sientes, mejor que no contestes 8-20 cada más fuertes Tú vives en película Hablas de la calle, te rompe mandibular Los chavales no bromean Ni tampoco articular Un saludo de los que apoyan Esto acaba de empezar Por mucho que critiquen Nunca te veo pasar Estamos en el mismo sitio En el mismo lugar Tú siempre a hablar Pero te falta actuar Te traigo un estilo Que suena a criminal Cuando lo escucha la nena Se pone a botar Los chavales tan activos No te voy a negar No somos nueva era Ni tampoco mundial Cantamos pa' la calle Pa' quien está en el penal Fardan, fardan Pero no veo Todo por redes No me lo creo Estas buenas Aún más te dan pa'l pelo Tanto que dices Te dan el palo Bla, bla, bla Ya no hay reparo Bla, bla, bla Ya no hay reparo No tientes La zona nunca miente No sientes Mejor que no contestes 8-20 cada más fuertes No tientes La zona nunca miente No sientes Mejor que no contestes 8-20 cada más fuertes 8-20, 8-20 8-20, 8-20 8-20, 8-20 8-20, 8-20 8-20, 8-20 8-20, 8-20 8-20, 8-20 8-20, 8-20 Gracias por ver el video